Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de... iba a decir de Dragon Age, es que llevo grabando 8 capítulos seguidos este fin de semana de Final Fantasy XV. Estamos aquí junto a Noctis y compañía y estamos justo después de haber derrotado a ese Beguíclople, se llama así Beguí... de Beguimo, o sea, Beguíclople no sé si lo estoy diciendo bien. Vale, estamos aquí en esta especie de bosque brumoso, ¿vale? Donde estaba ahí todo con niebla y tal y volaba un montón la ambientación, la verdad, es una especie de mazmorra y bueno, pues viniendo por esta parte de aquí, donde terminamos, pues ahora veréis ¡Ah, se ha quitado! ¿Se ha guardado? Bueno, pues esta parte es donde estaban las placas, no sé si os acordáis que había unas placas puestas en el capítulo de ayer, que no podíamos pasar pues simplemente es que no se podía pasar por aquí. Entonces rompen las placas no sé por qué, porque he guardado antes. Bueno, pues ahí están las placas, gente, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora es descansar Así que nos vamos al último punto de descanso Que no sé dónde... ¿Descansamos aquí? Ostras, si es aquí nos viene de lujo Es que no lo recuerdo dónde es... ¡Ah, mira ahí! Vale, no está muy lejos Vale, bien, sí ¿Quieres volver? Sí Y ya pues hoy toca hacer lo de completar la misión, ¿vale? Entregar esta misión que es una batida y al mismo tiempo la misión de Akiwala Chocobo, ¿vale? Así que vamos a descansar, que también nos dará experiencia, supongo, porque aunque nos tienen que dar la experiencia también de la batida, claro No, no voy a acampar, o sea vamos a esperar simplemente a la mañana Sí, esperaba mañana Sí, porque prefiero allí que hay una caravana pago allí y me van a dar más experiencias Vale, había usado piro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a hacer una cosita Y cuando terminemos esto de los Chocobo bueno, traemos la misión también de Sunny, la de los sapos rojos y vamos ya con la principal Vale, a ver Tenemos pirovita aquí Ah, sí que me quedaba más Vale Vale, vamos a poner Esta es pirovita más que también te cura Vale, pues vamos a ponerla aquí mismo Vale y vamos a hacer la sección de magias y aquí tenemos un hueco más creamos más de esta de piro Bueno, vamos a querer de hielo que no tenemos Exactamente y de paso vamos a ver si podemos meterle algo de veneno alguna chorrada de estas varias A ver, ¿qué puede aplicar? Estras, esta mola, ¿no? Esto es con la cola, pero sí soy yo que uso una cola de fénix Un antídoto mete veneno, claro Ultra poción, ultra elixir Venga, un antídoto Esto no creo que sea muy caro tampoco Y así creamos con veneno Conjuramos Y elotoxis Como mola, tío Está guapo esto, ¿eh? Sí, mola Vale, y seleccionamos Ninguna Vale, ya está puesto Vámonos He pillado hielo, ¿no? Vale La asimilada aquí La asimilada es casi la verdad, ¿eh? Vale, vamos para allá Estamos a 300 metros Pero no estamos muy lejos Tengo ganas ya de montar un chocobo, tío Y nos vamos en chocobo A ver a esta Mira, mira, mira Tengo que recuperar el 10, tío Es que grabé 6 capítulos, gente 6 horas La versión de PC Con las texturas estas Buenas y todo O sea Que se ve de lujo La verdad Pero como no tenía tiempo No seguí grabando No puedo seguir grabando Y como sabéis que Final Fantasy Los Final Fantasy son para echarle horas Pues al final lo dejé de lado Pero los tengo subidos Están en privado Esos 6 capítulos De Final Fantasy 10 Están en privado, gente O sea que están subidos ya Al canal Pero no están publicados Porque para publicarlo Si no se dijo la aventura Pues no No sé si empezar de nuevo Pero es que es como son 6 horas Porque ya hace ya más de un año Que lo grabé ¿Dónde está la puerta, tío? Aquí, tío Encargados Bueno Esto me va a dar el doble de experiencia Porque es la batida Más la misión Perfecto A mi experiencia, papi Y casi subimos de clase, tío Ha faltado nada Una batida más Y ya está, tío Qué lástima, tío Vale, pues vamos a bajar la experiencia Cuando entremos la de Sunny Sí Cuanto más experiencia tengamos acumulada Mejor ¿No? Vale, este ya No hay nada No hay nada nuevo, ¿no? Me faltaría una batida Para coger ya la de nivel 3, tío Sí Esa está hecha ¿El simbolito que era, tío? Es que la tenemos Cogida ya, ¿no? ¿O qué? No, cancelar Vale, vale Eso es cancelar Vale, vale ¿Y esta qué pasa? ¿La puedo pillar otra vez? Sí, pero ya no me da nada, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Está hecha, o sea que Bueno, yo qué sé Es que si la repiten No te da experiencia ya, creo A ver Esta, por ejemplo, te da No te da ni estrella ni nada de eso ¿Veis? Exactamente Vale, pues nada Tenemos pasta, ¿eh? Tenemos mucha pasta, tío Vale, vamos a coger los Chocobos Mira, aquí están Qué guay, tío Qué bonicos Chocobo nivel 1 Tienda, Chocoboxes Que se estalimenta tus Chocobos Con verduras cuando acampes Para proporcionarles Estados beneficiosos Las verduras guisal, tal vez A ver, comprar Verduras Mimet y Rigan Vegetal usado en la crianza de Chocobos Que contiene nutrientes esenciales Para su desarrollo y buena salud Aumenta la capacidad de salto De los Chocobos Y esta, la Mimet Vegetal usado en la crianza de Chocobos Que contiene nutrientes esenciales Para su desarrollo ¿Lo mismo? No, no, aumenta la resistencia Vale Bueno, tenemos mucha pasta Vamos a comprar, no sé 10 de cada No sé Ahí he sobrado ya Son mil pavos, ¿no? En total, ¿no? Vale Tendremos que comprar un Chocobo, ¿no? ¿O qué? A ver Esto es porque esto es alquiler Claro Yo lo que quiero es comprar Acariciar Qué bonito Qué cucada dice Vale Creo que alquilabas uno y tenías para un montón de horas Algo así ¿Sabéis? ¿Este lo hemos leído? Creo que no Chocobo 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 Hace muchos años Siguen apareciendo chocobos heridos o crías que se han separado de sus manadas Por lo que las pérdidas de estas aves siguen aumentando sin remedio Este fue uno de los motivos por los que Whist, el dueño de la granja, se decidió a abrir unas instalaciones que protegeran a los chocobos Sin su dedicación y cariño, uno de los deportes nacionales de Lusis, las carreras de chocobos serían ya cosa del paso Pues hay una carrera, ¿no? Ahora que lo digo Una foto Podrías echarte la foto mirando hacia los chocobos A lo mejor sí que se la echa mirando a los chocobos Vale Es que salía en el mapa lo de las carreras de chocobos Tesoro Armería Chocoboxes Encargo Hay un encargo aquí, tío Y un tesorillo ¿Dónde está eso? Ahí detrás Vamos a ver qué es Ahora cuando estemos listos cogemos al chocobo, ¿vale? Está aquí al lado esto, o sea que Hostia puta, está ahí abajo ¿Puedo subir luego? Sí A ver A ver, campeón, ¿qué quieres? ¿Y eso qué cojones es? Vale, pero quiero mi chocobo Ah, que se suena del centro, ¿verdad? Un paseo hacia mí, tío Ostras, pues esto pinta guay ¿No? A ver Es esto, ¿no? Sí En el corazón de la provincia de Euskae Se encuentra la vacía de Kauces Cuna de Meteo Y según las leyendas, lugar donde descansa Titán A tenor de las pistas recabadas Innis propone al grupo aventurarse en las entrañas del místico paraje Estas secundarias sí que están Tienen pinta de ser molona La verdad Las cosas como son Me gustaría hacerla, la verdad ¿No? Me mola, tío No sé Lo de la sapo, de la peca y tal Esa ya son cositas más chorris, ¿no? Estamos no muy lejos allí Se habrá que ir ahí en medio Ahora cojo un chocobo y nos vamos para allá ¿No? Lo de las carreras, ¿dónde está, tío? Había visto por ahí que había un circuito, no sé qué A ver, ¿dónde cojones está eso? Tío, que he visto de los chocobos, tío Es que no me sale ya lo de las carreras Vale, los boxes me ha mosqueado un poco Los boxes estos de los chocobos A ver, ¿porque esto simplemente es para acariciarlos? Acariciar, acariciar Ni idea, tío Bueno, vamos a alquilar uno y ya está Nada más por saco Acabo Venga, alquila A ver, alquila chocobos a cambio de guiles Y podrás llamarlos en cualquier momento a través del menú de campo Vale, RT Vale, así como cuando te tomas una poción Cuando se agota el tiempo de alquiler Los chocobos regresan a las chocoborizas En caso de ir montado cuando se acabe el tiempo En caso de ir montado cuando se acabe el tiempo Se marcharán cuando desmontes Ah, cuando acabe el tiempo Vale O sea, mientras se acabe el tiempo Pero mientras que no desmontes No se va Los chocobos son caprichosos Y pueden negarse a adentrarse en ciertos lugares En estos casos respetas sus derechos como seres vivos Y continúa tu camino a pie Vale, alquiler por días ¿Qué cuesta? Venga ya, ¿serio? Si estamos forrados Bueno, pues el alquiler va Por un porrón Por un menos cinco días, tío O más Seis días, ala Que me sobre, gente Me pone a estar viniendo aquí Vale Vale, quita esto de aquí en medio Y nos vamos Ahora voy a dejar el chocobo Me cago en la leche que se está matando Ostras, que está aquí Lo que no has bloqueado Cuida de tu chocobo Y él cuidará de ti ¿Y cómo le damos de comer? Ah, en los campamentos Ha dicho, ¿no? A ver Trote Alto ¿Qué es alto? No, alto Ah, alto Parar, tío Joder Estoy gilipollas Salto Galope Y desmontar Vale, ya veo cómo va esto A ver Saltar la B Jaja Como mola, tío Y tenemos galope también Tiene la energía A ver, galope Cómo mola, tío El chocobo, tío Faltan las carreras de chocobo Que no sé cómo es O sea, digo Que juraría que había visto En el mapa Un sitio donde había Carreras de chocobos Pulsa el T y tal Anda, coño Qué guapo ¿Puedo coger objetos Con el chocobo? No puedo, tío No te vayas, eh Veis, ahora no han salido Los días que tenemos De chocobo Una receta, guay Qué bonicos, tío Te voy a silvestres Voy a coger el tesoro Dame el tesoro, papi Que está ahí Vale, una panacea Let's go Ahí tenemos unos bichos Vale, supongo que tengamos Que ir por aquí, ¿no? Qué guapo, tío Como mola, tío Cuidado con la carretera Va, desmonta Que vamos a dar por pelo a estos gilipollas Ya va, loco Deja a mi chocobo Quieren matar a ese Hostia, que ha huido Vale, lo que no sé es cómo Acceder Por la montaña Mira, el chocobo ha subido de nivel Chocobo puede aparecer a partir de ahora En batalla para ayudarte Si está de humor para combatir Chocobo ha aprendido la técnica chocobo fuga Llámalo para probar suerte Y tratar de abandonar la batalla Ah Solo tienes un intento por combate Vale, para fugarte, tío Oye, ¿cómo se va aquí, tío? ¿Cómo se entra? Qué guapo está el chocobo, tío Ah, te bajo el culo los bichos estos Qué pesas son Esta no se va a mejorar la entrada, tío Uy, ¿y este he hecho? ¿Son hostiles? Me ha dado la pinta Es cualodonte Vamos a por ellos Ataca eso, tío Mierda Tiene que haber tirado este primero En su preparación Hostia, que me ha dado Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que me ha dejado Broggy Curarme, coño Me ha metido aquí en la piedra, tú Vale 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 ¿Dónde está mi chocobito? ¿Chocobito? ¿Dónde estás? Se fue, ¿no? Se fue y se huyó ¿Y dónde está el chocobo? ¿Chocobo? ¿Hello? ¿Y mi chocobo? ¿Hola? A ver, no ha dicho que podíamos llamarlo desde aquí ¿O qué? No sé Jurería que habían dicho que se podía llamar desde aquí, ¿no? ¿El chocobo o qué? Ostras, ¿cómo llamo yo al chocobo ahora? A ver, a ver Me habían dicho que con este menú se podía llamar al chocobo A ver Ah, objetos Vale, a ver Vale, vale, vale Es con la cruzada hacia la derecha, tío Cámara Anda Mira No sé qué tenemos aquí, la cámara y todo Anda, mira Que puedo sacar yo fotos Vete a cagar ¿En serio? Flipas Que tiene modo foto, tío Objetos Vale, 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 vale Espérate A ver Vale, y te puedes fugar, claro ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Ostras, que tenemos un modo foto también No lo sabía, tío Después de nueve horas Después de nueve horas Para las que le he echado yo a la demo Aquí hay algo, tío Qué guapo, tío, esto, ¿no? Vamos a llegar hasta la población Aquí se descubre todo esto Ahora descanso Vale Vale Vale, veamos a ver cómo hacemos esto Tenemos que llegar aquí Aquí hay un parking Aquí hay otro parking Vamos a ver Volver al regalio El regalio, ¿dónde está? A tomar por saco está el regalio No, lo decía por ir en el regalio Y el punto de descanso era este ¿Sabes lo que te digo? Que nada Que voy a seguir dando la vuelta, tío Sí Vamos por aquí Por esta carretera Sí 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 Porque Porque sí Me voy a dar una foto aquí Vamos a coger aquí Que habrán batidas Ahí golpea muerto Vale Ah, mira, eso es grandísimo, ¿eh? Fuego 3, tío Unos patatetas fritas con tomate Guay El inicio de los escualodontes Nivel 38 Lo he dicho Ahora puedo bajar Guau Vaya nivel, ¿no? A esta zona Atrapados por su pasado No Vale, nivel 5 esa, ¿eh? Vale Espérate que me ponga la misión Que me la ha quitado Es que llamar al regalia aquí Pero vamos a ver Es que claro, volver al regalia Te lleva donde está el regalia ¿Entendéis lo que quiero decir? Y está tomado por culo Pues nada Vamos a coger el choquebol igual Así pues Ya que hoy tocaba choquebol Pues nada, choquebol Población Luego aquí Puedo viajar ahora ya rápido Con el regalia, ¿vale? Pagando Es lo bueno Pero hasta que, por ejemplo El parking al que tenemos que ir Como no he ido El regalia tiene que ir manual O sea, tiene que pasar los minutos No sé si me entendéis No, esto no es Esto es una tienda normal y corriente Yo quiero ir al A otro lado Aceites Junction Power Max ¿Es esto? Sí Vale ¿No tiene este Barreto? Pues no No, no, no tiene Nada Nada Es una Ah, sí, sí Está ahí Bueno, pero está ahí Pero no hay bar ¿No? Ah, sí, está ahí al fondo ¿No? Vale A ver ¿Esto qué es? Un puestecito Aquí puedo repostar Un mercadillo Más bien Vale, nada Seguimos entonces A ver Al final se me va a hacer de noche ¿Eh? Son las 5 Sí, se me va a hacer de noche Y no me mola Vamos a descansar aquí Ya queda menos La verdad Pero bueno Vaya aventura Que nos estamos marcando aquí Si es que teníamos ahí un montón La experiencia, tío Vale Ah, qué bonita esta Qué colorida, tío Esa no me gusta Esa de la bestia mola Si no esta Me gusta más esta Es que Vaya carretos que ponen Oh Mira Esta también está guay Vale Guardando Vale Let's go Let's go Keep it moving Yep Let's go Vale Vale Quiero ver la carretera Que es Que conduce hasta allí Será esa de aquí, ¿no? Esto es como una autopista, ¿no? Es que me estoy liando yo solo, tío A ver Sí Vale Tenemos que ir hasta un parking que hay ahí Y desde ese parking hay una carretera Que nos va a llevar hasta el centro Al parecer Vaya odisea, tío Esto del paseo hacia Meteo Cuidado Campeón Esto es como una depuradora O algo A ver si hay esta carretera, ¿no? Sí Que noto la pinta ¿Qué es esto? ¿Y el parking? Ah, el parking está ahí delante Va, espérate Vamos hasta el parking un momento Vale, ya está, ¿no? Aparcamiento Ya lo he descubierto Y ahora Para acá Bien, ¿no? Sigue esta carretera Supuestamente nos va a llevar hasta el centro Pero tenemos un kilómetro de rodanta You gotta try this Yeah I think they heard you Cut ¿Es una Magitech? Para, 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 para ¿Qué cojones ha que ha pasado? ¿Qué cojones ha que ha pasado? No me he enterado yo de la movida Se ha ido a por el objeto, gente No he encontrado esto Cuidado, cuidado, cuidado Deja la motosierra, cuidado Open up, ok So far, too good Don't lose Gladio, do it Nice score, Gladio Baliza Perfect ¿Puedo ya? Coño, que quiero saltar, tío Hijos Eso es Plumita ¿En serio? Vale Vale, let's go Aunque queda un largo camino Hemos rodeado completamente a... El meteo este, tío Y este bicharraco Pacífico ¿Qué cojones es esta bestia parda, tío? Uy, el cobarde pecador A ver, espérate Quiero saber lo que es Oh, hasta luego Llevo el 58, duro Vámonos de aquí Monta, 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 monta Qué bicho, tío ¿En serio? Uy, 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 uy Pasad, pasad Que son 500.000, tío Acabamos de pelear, tío Dos veces otra vez Es que es ahí dentro Pero, bueno Nosotros vamos a seguir el camino, ¿vale? Ah Hay arro de AK que está matando El nuevo de la mañana Ya estamos llegando, ¿eh? Ahora sí que estamos llegando Otra vez, tío Que detienen a los imperiales, tú Hasta luego Bueno, creo que es El cocino de Ignacio Realmente es una clase de arriba ¿Tú crees? ¿Qué? ¿No crees que así? Oh, los chicos Vean eso El Empire ¿Qué están haciendo aquí? El rey del castillo ¿Y? Ah Hola Eso Cuidado, cuidado, cuidado Hostia, me ha dejado en la mierda No hay nada para Para recuperarme No tengo nada para recuperarme, gente Para lanzar el Lux Síntesis, tío Dame tu poder, campeón Eso Un poquito de hielo Y un poquito de perforación No hay nada para recuperarme Hielo Toxis A ver Ay, hostias, que no me acordaba que Se dejaba todo hecho en mierda, tío Ay, hostias, que agonía Thanks A ver Joder, es que no veo donde engancharme gente, no puedo enganchar en ningún sitio para recuperar vitalidad. Vale, voy a tirar de esto. Vale, ¿no le hago nada o qué, tío? ¿Cuál tengo puesta, tío? La sierra, ¿no? Vamos a coger la... El viralizador este. Bueno, es lo mismo, parecido, ¿no? Yo no le hago casi nada, tío. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué ha liado esto? ¿Qué está liando, tío? Estoy ganando sus propios, ¿no? Bueno, me voy a quedar mal. Lo siento, chicos. Llevan dos veces que me pase esto. Madre mía. ¿Qué os te me ha dado? Bien, vale. Seguir explorando. Sí, porque tengo que volver a... A entregar la misión. Que sí, que sí, que ya lo sé, tío. Pero tranquilízate, ¿eh? Total, he venido aquí, ¿para qué? ¿Para luchar contra estas? El ejército imperial ha bloqueado esta carretera. O sea, el pedazo de viaje que me he metido aquí para simplemente para una lucha, tío. Contra un boss, tío. ¿De verdad? ¿Really? Vale, pues nada. Pedazo de... Caminata nos hemos dado. Supongo que lo dite esto un poco, porque... Macho. Vale, vámonos a... Sí, a volver al regalia. Tiene punto de descanso. Tengo que ir... ¿Dónde está el regalia? Creo que sí. Vale. Perfecto. Esta cuesta un poco, ¿eh? Es que, claro, no teníamos para engancharnos, para hacer el Lux Impetus y recuperar la vitalidad. Entonces, claro, tenía que tirar de este poste a usted. Vale, a ver. ¿Estás nos acompañando? Aquí, la señorita... Aquí, la señorita... Sani. O Sani, o como te llames. Sani. Aquí tienen sus zapas rojos. ¿Por qué? No, 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 no. Vale, misión cumplida. Claro, nos ha dado bastante experiencia, ¿eh? Calgante de Estela. Vale. Vamos a activarla, la misión. Ah, no, no me deja. Vale, pues de momento no podemos hacer ninguna misión más de ella. No, 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 no. No se si había algo nuevo por aquí. Creo que no, ¿no? Vale, batida no hay. Está esta, pero todavía no la podemos hacer. Es que no falta nada. Tenemos que hacer una batida más y la veo fuera de la cámara. Vale, vámonos. Vámonos ya a la principal, ¿no? Sí, porque aquí ya no pintamos nada más. Es que hemos tirado todo el día con la misión esta del meteo, loco. Total, para luchar contra un bicho de esos ya está. Bueno, que está bien la pelea, la verdad, pero... Vale, misiones... Eh, 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 eh... ¿Cuál es, tío? A ver. Ah, está arriba del todo, coño. En la primera, tío. Cuatro minutos. Joder, ¿en serio? A ver. Eso está. A ver. Coño, pero no me dejes A ver Es que si hay alguno que esté cerca No, esto me da a otro lado Vale, pero es que directo no tengo ninguno O sea, nada Pero podría elegir un parking, tío Espera, espera, espera Aparcao, aparca, aparca, aparca Aparca, 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 ha dicho Aparca, loco Aparca, aparca, aparca A ver, eso es Bien Regalia A ver, navegador Vale, la misión está aquí Ok, pero este parking Lo tenemos hecho, entonces Luego vamos a tardar menos Aparcamientos Lo he podido hacer yo desde aquí Este, exactamente Vale, vámonos ahí, directa ¿Dónde cojones me ha dejado? ¿Dónde cojones me acabas de dejar? ¿Qué haces? What the fuck? Una misión, pero ¿qué hacemos aquí? Hey there, Prince Howdy, y'all Howdy there, Prince Are y'all on break? More or less Did you need help with something? Don't you worry This girl ain't got nothing up her sleeves this time Work got you busy? Most days that's true But today's a little different I was just about to step away from the garage for a spell One of our regulars told me they found something real special lying around A rare can of car wax Reckon y'all could use it on the regalia So I'm on my way to pick it up For us? Let us do the legwork You sure? It is our car I tell you what You got a point there Well, if y'all insist Who am I to argue? Might take a little while to find it though Fine? Fella found it But didn't have the foresight to grab it Ah, una misión Regalia la maquina legendaria That's the plan Unbelievable Cindy was willing to go out of her way And risk life and limb for us She's the best ¿Por qué cojones estamos aquí? O sea Si yo he dicho viajar aquí directamente A ver Ah, porque le he dado aquí sin querer Tío, me cago en la leche Claro, y cómo sé yo cuál es este, tío Vale, vale Fallo mío, gente Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Vamos a ver si me lo pone ¿Es ese? ¿Sí, no? Sí Pero, ¿por qué no está? Si he pasado por allá Vale, pues no me deja viajar rápido No, nada Total, hemos hecho los tontos, gente O sea, tal cual, ¿eh? Los tontos, tío Es en minutos Encima ahora tengo los dos minutos más Nada, lo tendré que editar esto, gente Lo que hay Al final me ha salido al revés, tío Que puta Hombre, podía viajar rápido ahora Hasta no sé dónde Y luego de ahí hasta no sé dónde Da igual, lo edito ahora, ¿vale? Ahí ya está Bien, ya estamos por ahí Por Lestalum Por Lestalum, perdón Vale Hay que reunirse con Iris en Lestalum Que es la hermana de Gladiolus, ¿no? Vale, pues supuestamente veréis esto editado Seis minutos que me he tirado De viaje Lo que tenía Tener el regalo en otro lado Pensaba que podía viajar rápido A un parking De los que teníamos descubierto Pero no me ha dejado Se ve que solo puedes viajar rápido A poblaciones a lo mejor No lo sé Bueno, ya estamos llegando Me quedará un minutito O menos Aproximadamente Como que eran 900 metros Ahora puede ser un buen momento Para considerar dónde nos sentimos Por la noche Estoy con Iggy Bueno, no mares que estáis llegando Son las 7 de la tarde Iggy se van a dormir a las 7 de la tarde Y se levantan a las 4 de la mañana Cuatro horarios Es como si nos estamos A otra dimensión No sé dónde terminaremos Ah, estamos ya llegando ¡Wow! ¡Muy bien! Este lugar es bastante grande No he disfrutado de la vida de la ciudad en un tiempo ¡Han incluso un carro de cable! Me gustaría ver dónde se va ¡Vamos a mi casa! Edirтуza ¡Ah! ¡Vamos juntos aquí! Necesitamos Vale, vamos por aquí. A que quite de aquí el... Qué bonito, es como una ciudad costera, ¿no? ¿Hay mar o no? Pues no, mar no hay. Lo de costera, pero me parece que no. ¿Eso se mueve, tío? ¿Se está moviendo el hotel aquel o lo que sea? ¿El edificio? Parece ser que sí. Este, eso. Un pinchito por uno, rico. Vale. A ver, la misión es aquí. Vale, hay que ir al hotel Leville. Vale. Eso está un poco lejos, ¿no? Kenny Cuervo. Esta que vende hierbillas. O este. Think food, think fallstar. Jamón. Ah, mira, objetos de... Para crear... Eh, recetas, tío. Mola. Bueno, de momento yo es que esto no... Mira, aquí por ejemplo hay una que no sabemos. ¿Para qué puede servir? Voy a comprar esto. Siempre enlatado, por ejemplo. Un par. A ver, de estas que no tenemos. Es que ya son caras estas, ¿eh? Ah, pasa. Hasta luego. Gracias por elegir fallstar. Vámonos. ¿Eh? ¿Eh? Qué artista, Guinness. Es un máquina, tío. Vale, vamos por aquí. Vamos a aprovechar. Hablamos con ella. Descansamos. Y lo dejamos por ahí. ¿Qué os parece? ¿Qué ha pasado? Vale. Vale, estamos aquí. Uh, pero musiquita de... De cuando estamos en peligro, ¿eh? Ojito. Vale. A ver esto que dice. Cosmogonía sobre los ritos. Antiguos tomos de la época de la cosmogonía. Dos milenios atrás dan fe de rituales de los que se ve... Perdón. De los que se vale el oráculo para llamar a nuestro mundo a los sidereos. Los pactos en sidereos. Entre sidereos y oráculo son la vía por la que la voluntad divina se transmite a la humanidad. Vale, pues ya está. Nada más. ¡Hombre! Bien mágico. Bien mágico. Bien mágico. Bien mágico. Por favor, mis... Tengo que, por favor. Desde que le se veste a aprender sus maneras. Ah, me encanta. Sua hermana es muy agradable, pero no podemos imposible. Muy buenas noches a ti, Sua hermana. Así que Iris, ¿qué es lo que pasa dentro de la ciudad de Crown? No, no. La Citadela tomó una batalla. Pero muchos de los habitantes se hicieron en una pieza. El Empire tiene los objetivos tócticos. Sabes que si hay algo más, puedes preguntarme. Sí, gracias. ¿Qué? Sí, me parece perfecto. Vale, allá. Nuevo día. Va a descansar automáticamente. Tenemos ahí para subir de nivel, ¿eh? Sí, por lo menos dos niveles, por lo menos. A tres no vamos a llegar. Pues sí. Ah, pues sí. Me callo. Nivel 20 ya, tío. Qué guay. Vale. Unas fotitos. Aquí peleando con todo el mundo. No me gusta ninguna, tío. Esta está guay. Y esta también mola. Y esta también está guapísima. Ahí. Claro, el pincho varón, ¿no? Hala. A descansar. Vale, a la mañana siguiente. Eh, claro, claro. Te vas a decir que no. Pobrecilla. ¿Por qué no? ¡Great! Te voy a mostrar. Vale, se ha tenido 200 experiencias. Ah, vale. Que tú eres el dueño del hotel. ¿Tienes una jaula ahí detrás? Ah, no. Es un destado para el equipaje, tío. Vale. Para nuestra primera pasada, veamos el lugar de mercado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un paseo por el Stallone. Pasea hasta el mercado. A ver, ¿puedo guardar? No. Pero ha guardado el juego, ¿no? A ver. Eh... Justo aquí... La hora... Sí, justo, sí. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Sí. Mañana continuamos desde aquí, desde el Stallone. Si os parece bien. Qué bonito, ¿eh? Sí. Está bonito el pueblo. Y continuamos con la aventura en un paseo por el Stallone. Pasea hasta el mercado. Si lo dejo ya, porque llevo una hora, casi diez minutos, ¿vale? Lo que pasa es que entre los viajes rabios que no los podía hacer más en Chocobo, hemos andado... Dios, hay cuánto... Tengo que recortar el viaje en Chocobo también. Voy a intentar dejarlo en cincuenta minutos o algo así, ¿vale? El... El gameplay de hoy. O sea, voy a intentar quitar veinte minutos por lo menos. Por lo menos. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este episodio de Final Fantasy XV. Y mañana, más y mejor, como siempre os digo, estaréis todos y todas invitados un día más aquí a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV. Like y favoritos si os gustó. Podéis suscribiros al canal, dejar comentarios y lo que queráis. Nos vemos. Saludos. Chao.